Complacido de saber que centenares de estudiantes serán beneficiados con una nueva infraestructura para la dignificación escolar, el alcalde de los Vellenatos, Melo Castro González, llegó hasta la institución Eduardo Suárez Orcasita para junto al rector y el consejo directivo dar la apertura oficial a un comedor construido con recursos de padres de familia de dicho plantel. Agradecido con la inversión que hacen los padres de familia y la invitación es a todos los rectores también que puedan hacer esas importantes obras en sus colegios. Sabemos el compromiso del rector, sabemos el compromiso de los padres de familia y hombre, el compromiso de la administración también va a llegar con las baterías sanitarias. Es por eso que nosotros nos sentimos complacidos de que hoy el esfuerzo es de la comunidad. No puede solamente ser la responsabilidad de la administración, sino también el compromiso es de todo. Y ese es el llamado que quiero hacerle, agradecerle también por estas inversiones y por supuesto agradecerle a todos los padres de familia porque sabemos que va a mejorar la calidad educativa y va a reducir esa brecha entre las instituciones públicas y las instituciones privadas. Por su parte el rector de la institución, Luis Carlos Maestre, indicó que los padres de familia tuvieron a bien participar en el proyecto de construcción con aportes a este comedor, evidenciando el sentido de pertenencia que tienen por la institución. No esperaba menos del señor alcalde, así como los padres de familia a bien tuvieron a participar en el proyecto de construcción con unos aportes de este comedor escolar que es significativo y que nos soluciona un gran problema para los niños. Entonces el señor alcalde simplemente lo que nos ha hecho es que él también comprende que hay que tener la unión entre todos los estamentos. Trabajando de la mano, el municipio, con los rectores, con los padres de familia, con la comunidad, sacaremos adelante la educación del municipio. Esa es la meta de todos nosotros. Leo Churio Rondón, presidente de la Asociación de Pares de Familia, manifestó que cerca de 22 millones de pesos fueron los invertidos, lo que destaca la unión de cada actor de esta comunidad educativa. Un esfuerzo grande donde cada euro contribuye y cada peso contribuido por los padres de familia es muy, muy valioso. Aproximadamente 22 millones de pesos se recolectaron para este tiempo del 2020 y concluir con esa obra que habíamos empezado a trabajar desde el año pasado. Pues, ¿qué te puedo decir? Es una obra que quedó hermosa, maravillosa. Los mismos estudiantes dicen quedó muy linda. Y de verdad agradecemos al compromiso también del rector por el trabajo mancomunado que hemos realizado con él, en el cual podemos llevar adelante este colegio, esta institución y las obras se dan a conocer por sí solas.